¡Suscríbete al canal! Sí, se me acabó el contrato en la empresa en la que estaba. Bueno, hicieron una reestructuración y me pillé este curo rápido. Claro, claro. Está bien, cerca de casa. De puta madre. Lo de soñar está muy bien, pero llega el día y me tiene que poner los garbanzos en la mesa. Y, oye, ¿y tú qué tal? Pues corrando también. Estuve de autónomo unos años de lampista, revisiones de caldera, etcétera, etcétera. Muy bien. Sí, pero encontré un trabajo de comercial y, ¿sabes qué? Mucho mejor. Sueldo fijo, pagas extra y paro. Ahí está. Que la vida está muy jodida y cuanto menos lío, mejor. Yo tengo mi tiempo libre, los fines de día me voy con mi mountain bike. Y a vivir, coño. Claro que sí. Joder, pero qué aventura nos pegábamos, ¿eh? Hombre, eso no nos lo quitan. Y ahora que lo dices, ¿cómo te fue con ese... ese bicho blanco? ¿Cómo se llama? Cuyo. Eso, cabrón. Qué nombre tenía. ¿Lo ves mucho? Pues no. Estuvimos un tiempo por ahí, aventurillas. Pero es que de estos animales no te puedes fiar. Si tú sabes que era un flipado. Siempre estaba por las nubes, haciendo piruetas. Se conoce que tuvo un lío de drogas. Yo qué sé. Tuve que pagarle una multa. Así que al final lo llevé a una granja. Y... Y oye, ¿qué tal la... la emperatriz? La... la... ¿Cómo la llamaste? ¿Eh? Me parece un pueblo, ¿no? ¿Cómo, cómo? Déjame la luna. ¡Qué cabrón! ¿Pero la sigues viendo, hombre? No, qué va. Se lió con un tío que trabajaba en la bolsa o algo así. Un perla. La dejó perlada, man. Sin un duro. No. Se fue con otra. Luego empecé a beber. Acabo muy desmejorada. Y se lió con un... Come piedras o algo así. A ver, es que siempre fue un poco ingenuo, ¿eh? Hombre. Emperatriz infantil. Ya ves. Joder. Las vueltas que da la vida, ¿eh? Ya. Bueno, macho. Pues me tengo que ir. Nos vemos. Me alegro de verte. Igualmente. Sí, me gusta. Y me alegro de verte. Gracias por ver el video.